Aquí está su vampireza, miren lo que hago por ustedes, estos son mis colmillos, se me hace difícil hablar un poquito, pero este es el primer atuendo, bienvenidos a este especial de Halloween en Anabella, espero lo disfrute, que le de likes a este video y me digan cual es su disfraz favorito, así que yo los leo en los comentarios, ya saben que el video está grabado y yo estoy en chat en vivo con ustedes, besitos a todos los que se están conectando, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y como es de costumbre, siempre en cada video, invitarlos a que me siga en mis redes sociales, está saliendo aquí al alto la cajita de informaciones para que me empiece a seguir, ya saben que tengo ONLY, el link lo dejo anclado en el primer comentario de este video y el link de Patreon lo dejo en la descripción de este video y para la gente que no puede entrar ONLY o no puede suscribirse por algún motivo, tengo Fancy, me puedes seguir o te puedes suscribir al Fancy, te lo dejo anclado también en el primer comentario de este video, así que, entonces inicio con este especial de Halloween y su vampireza chupasangre, modelo así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les pareció la bruja? ¿Le gustó el atuendo? Pues aquí les traigo este bodysuit inspirado en zombie con este accesorio de una araña en mi cabello vamos a ver cuánto le dan a este bodysuit eso 1, 2, 3, 4, 4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le voy a anexar estas botas blancas. Así que adelante. ¡Gracias! 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 Tenemos cuatro disfraces. La vampireza, la bruja, la zombi, el fantasma y ahora seré una bella calabaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi antifaz, mis medias, mi tutum, el hilo. Reciclaré este bra, mis caramelos, lo anexaré con estas botas. Así que vamos a ver qué tal me miro de calabaza. ¡Gracias! 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 llegamos al final de este trayón de disfraces de halloween en anna bella cruz ay me disculpan si me escucharon hablar mucho con la seta es que con los dientes que me salieron a medianoche no se puede hacer nada chicos les comento que hay una versión de halloween en mi ombro infancy no son los trajes que están viendo ustedes en anna bella cruz para nada son muy diferentes que deja todo a la imaginación así que por allá te veo besitos a todos y muchísimas gracias por haberme acompañado en este especial de halloween como cada año en mi canal de anna bella cruz da like al vídeo para que tenga mucho alcance y puede traer más vídeos de trayón de disfraces no es necesario que sea 31 de octubre o 30 de octubre te puedo traer besos de mi cole y pancia un saludo